Los estudiantes de gastronomía de la Universidad de Cuenca realizaron un desfile, primavera-invierno. Hola amigos, me encuentro aquí en la Universidad de Cuenca con Marlene Jaramillo, que nos va a contar un poquito, ya que estamos viendo este desfile que han tenido el día de hoy. Bueno, nace de la materia que estoy dando, que estoy impartiendo a los chicos del octavo ciclo, se llama operación de cocina y catering. Entonces la idea es que los chicos vayan organizando diferentes eventos con diferentes temas que se les ha ido poniendo a lo largo de todo el ciclo. Esta fue la ocasión especial porque es la nota máxima que tienen que sacar sobre 20 puntos. Así que se me ocurrió, yo digo, ¿por qué no pedirles un desfile de modas que tengan, una cena también? Entonces veo que está, estoy viendo ya como va desarrollándose muy bien, se han ido organizando cada grupo. Están un poco estresados, eso sí, los chicos, porque han tenido que hacer un montón de cosas. ¿Cómo ve usted el desfile? ¿Cómo ha sido todo? ¿Cómo ha salido todo? Está muy lindo el desfile. Creo que se han movido muchísimo los chicos porque han conseguido sobre todo colaboraciones de todas estas, sobre todo primero de los diseñadores y luego después de los modelos, porque hay que recalcar que es una colaboración y no han pagado absolutamente nada, sino ha sido una ayuda de ello. Bueno amigos, me encuentro con Emilia Piedra, ella es la estudiante y la que organizó todo eso. Bueno, organizar eventos es una parte súper increíble de lo que nosotros estudiamos, lo que es gastronomía. Este evento se realizó gracias a Marlene Jaramillo, que fue de la iniciativa de que realicemos un desfile con motivo de nuestro examen de interciclo. Sí, organizar eventos implica muchas cosas, ver un DJ, ver pasarelas, ver modelos, ver ropa, pero es una parte muy divertida porque te diviertes, interactúas con la gente y bueno. ¿Cómo crees que salió todo? A mi punto de vista creo que hubieron algunos pequeños detalles que hemos fallado, pero como todo yo creo que salió muy bien, perfecto. ¿Qué les dirías a los chicos que quieren seguir gastronomía? ¿Qué es lo más importante para seguir gastronomía? Que sigan su sueño, que si les gusta, sigan, lo sigan, no importa lo que digan los demás, muchas veces dirán que gastronomía es una carrera que no vale la pena, pero no es así, es una carrera que abre las puertas a muchas cosas, ya sea viajes, conocer personas, congresos de turismo. Paz González, entérate.